Vuelve Ferrari Bar Podrán imitarnos, pero nunca igualarnos Vuelve la farra de los mejores tiempos en la troncal Un lugar que fue parte de tu vida Prepárate para la gran apertura este sábado 6 de abril, 21 horas en la zona rosa de la troncal Una noche llena de sorpresas, modelos, concursos y las mejores micheladas de la casa Una noche increíble junto a DJ Chayang y la animación especial de El Lobo Wilson Vuelve Ferrari Bar más recargados que nunca